Y continuamos aquí de fiesta y por supuesto de evento en evento con la revista semanal porque siempre nos dan la mano nuestros amigos de Gran Noble Entertainment y para eso nos acompaña a mi derecha Javier Gran Noble de Gran Noble Entertainment y a mi izquierda Juan Inga de Sabor Latino, bienvenidos compatriotas ¿Cómo están? Chico, ¿están? Bueno, por aquí están visitándonos nuevamente, una vez más Javier cuéntanos Bueno, aquí contento una vez más en la revista semanal que es como mi casa, me atienden bien Ya eres parte del equipo, ya eres parte del equipo Como que eres el coordinador, productor de los eventos Lo único malo es que no recibo sueldo Pero gana más que nosotros con las ganancias que siempre porque los eventos son sold out toda la vida Gracias a Dios Ya no te puedes quejar Bueno, viene ahora Ada Ramones, sí, tenemos a Ada Ramones en junio 5 en el Golden Theater y en junio 6 que cae sábado en el Teatro Park de Union City, New Jersey Una vez estás fusionado, estás con Sabor Latino Juan Inga de Sabor Latino Juan, bienvenido, tú sí, primera vez que estás aquí en el estudio Así es, esta es la primera vez y la verdad muy emocionado Veo que ustedes son un equipo muy bueno, trabajan súper Me da mucho gusto Y una vez más que les cuente, estamos trabajando junto con el señor Javier Granable Ha habido una función, una química muy linda La verdad hemos hecho algunos eventos ya y Dios quiera que sigamos hacia adelante Ahora mismo estamos con el tema de Ada Ramones una vez más en Queens Vamos a estar el día viernes 5 de junio Y acá en New Jersey el día sábado en el Teatro Park Esos son los dos eventos que tenemos para estos, el mes de junio Perfecto, y lo admirable a todos ustedes que están en esta fusión trabajando No solamente en los locales que ya conocemos Sino que se están abriendo a otros locales para darle el realce que se merece a cada uno de los eventos Cómo se logra hacer este tipo, traspasar restaurantes, bares tradicionales para llegar al tipo teatros Así es, bueno, todo depende de la base de esfuerzo y sacrificio Y gracias a Dios, pues como dice el señor Inga, hemos hecho química Y nos hemos fusionado, pues y las cosas están caminando como tiene que ser Cómo tiene que ser, Ada Ramones que viene con él a cantar, a bailar, a hacer stripper ¿Cuál es el show? El stand-up comedy Que definitivamente vamos a tener básicamente más de dos horas para gozar, para disfrutar Y vamos a tener un artista invitado que es Jordan Ecuatoriano Ok Ajá, entonces él va a hacer la apertura del show La apertura del show que estamos entonces Y nos vienen a regalar también cosas para nuestro público que siempre nos acompaña Y también están presentes en tus eventos Así es, solamente con darle click a la revista semanal Pues ya ustedes automáticamente se hacen al creador de un ticket Y ya saben que no se olviden de dar click a la revista semanal Entre más click, más ganas, así que dale 500 tickets 500 click Lo mismo para Nueva York, ¿verdad? Ah sí, definitivamente, para Nueva York No se olviden que vamos a estar allá en Nueva York una vez más con Ada Ramones Y definitivamente vamos a estar obsequiando tickets para este evento Este es el viernes 5 de junio Viernes 5 de junio, así que ya está cerca Así que no se olviden, por favor, denos click En todas las redes sociales de la revista semanal Facebook, Twitter e Instagram como la revista semanal Pero ustedes no solamente hacen este tipo de eventos Sino que ahora viene algo más bailable, más carrero Como se dice en Ecuador, rumbero Este ahora tenemos para junio 27 a Joss Carl Salante Y tenemos a Alex Sensation Y es una combinación perfecta Va a estar ahí gente bailando bachata de todos los géneros O sea, vamos a tener una noche solamente bailable Así que les esperamos en el Chutzenpark El mesclú, el mesclú Alex Sensation Que todo el mundo lo quiere aquí en colombiano Mejor dicho, latinoamericano también Que es de Nueva York, es nuestro Así es Y quiero aprovechar también la oportunidad Para que le den seguimiento a nuestras redes sociales De Granol Entertainment Y ahí mismo van a encontrar cupones de descuento Para las próximas compras que hagan de ticket De los eventos que vienen ¿Se van a parar de Nueva York con este mismo evento o no? No solamente acá Yo solo en ella sé por qué pasó No vamos a hacer el sabor latino por ahora Por ahora no Por ahora no Bueno, el sabor latino que es lo que tenemos Sabor latino, que les cuento Tenemos varios, en todo el mes de mayo Tenemos un sin número de actividades Tenemos a Silvana Tenemos a Guavilla de Perú Tenemos a Bodega Tenemos el día viernes 29 Va a estar Juanita Bupano Va a estar Los Hayek Los Hayek Tenemos varios Los eventos de sabor latino Y celebrando las fiestas del Ecuador también 24 de mayo 24 de mayo Así es La verdad sabor latino creo que es un lugar en donde Es la casa de los ecuatorianos Así es Nueva York La verdad de Gracias a Dios Gracias a todo este público que nos acompaña Nos da este seguimiento Llevamos ya 18 años con el sabor latino Y gracias a Dios una vez más Creo que se ha convertido la casa de ecuatoriano Acá en Estados Unidos Sabor latino que es mucho más que ser ecuatoriano Porque la comida ahí es riquísima Tiene que ir y disfrutar La dirección exacta 9535 de la 40 Esa es la dirección Redes sociales Sabor latino en y.com Ya lo saben Ahí sigan los sabor latinos Javier Granolet En Renovente Entertainment También en todas las redes sociales En todas las redes sociales Perfecto Entonces aquí estamos junto a Sabor latino Y Renovente Entertainment Disfrutando de grandes eventos Grandes conciertos No se pierdan las ganas Y la oportunidad de trabajar junto a nosotros A través de nuestras redes sociales Den click O denle like Denle me gusta Denle todo lo que ustedes quieren A las redes que son Facebook, Twitter, Instagram Como en la revista semanal Un click o like Un click o like Twitter, lo que sea Vamos entonces Continuamos con Max Aquí me quedo con los de cuantos llanos Regresamos con Angels Y el segmento del arte ¡Suscríbete! 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 Gracias.